Bienvenidos a YouthCast Latino, edición de diciembre. Mi nombre es Darwin García. Y mi nombre es Joanne Cortés. Este pasado 20 de noviembre, nuestra asociación celebró el servicio de graduación y de investidura anual, regresando nuevamente a la iglesia de Manhattan del séptimo día, ubicada en la calle 11, en el centro de Manhattan. Este año hubo un total de 184 candidatos graduados de sus respectivos, jóvenes adventistas, jóvenes adultos, aventureros, conquistadores, guías mayores, organización de servicio nacional. Los 184 graduados representan la clase más grande alguna vez se haya graduado en la Asociación del Gran Nueva York. En forma acorde, la asociación, centrada en la ciudad de más alta influencia en el mundo, de igual categoría fue buscado un orador para la ocasión. Este año, el pastor Daniel Jackson, el recién elegido presidente de la División Norteamericana, estuvo presente como orador para el servicio de consagración en la mañana. El pastor Jackson y su esposa, Donna, fueron recibidos por una delegación de pastores y líderes juveniles de la asociación en el aeropuerto La Guardia. Junto a su esposa, pudieron visitar algunas de las atracciones turísticas de Nueva York, incluyendo la parada en la Zona Cero. El pastor Jackson, nacido en Canadá, ha servido como un pastor en Alberta, British Columbia, Ontario, y así también en Lanka y la India. Además, el pastor Jackson ha sido presidente de dos diferentes conferencias ubicadas en Canadá. Más recientemente, el pastor Jackson fue nombrado presidente de la División Norteamericana durante esta sección en Atlanta, Georgia. Después de un breve almuerzo, el servicio de investidura en la tarde estaba listo para comenzar. Una vez más, pudimos impresionar e inspirar al pastor Jackson con el anuncio de que, según toda la investigación que se ha hecho, la Asociación del Gran Nueva York fue la primera asociación en la División Norteamericana y posiblemente en el mundo en graduar una clase de candidatos del programa de instructor de aventureros. Esperamos que con estos logros podamos seguir en la formación del joven de hoy para los dirigentes del mañana. A través de programas como estos y otros futuros programas de la asociación, esperamos obtener más de 200 graduados en el servicio de graduación en el 2011. Como siempre ocurre, nuestro Departamento de Ministerios Juveniles de la Asociación tomó esta ocasión especial para reconocer a algunos grupos de personas que han tenido un enorme impacto sobre la asociación local y el mundo que nos rodea. Este año, la asociación reconoció a dos grupos muy especiales. El primer grupo estuvieron las secretarias de la asociación a través de los últimos años. Entre las reconocidas estuvieron Tina Arra de Franco, Mirna Pérez, Dios Alma Mergar, Marisol Forester, Joan Cortés y Verónica Chaun. Sin estas personas, la mayoría de los eventos que el Departamento de Ministerios Juveniles ha puesto en los últimos años no habría sido posible. El segundo grupo fue el grupo contingente de miembros de la asociación y los líderes que se ofrecieron a pasar tiempo en ayudar a ADRA asistiendo a Haití con los esfuerzos de ayudas humanitarias después del terremoto en enero de este año. Le pedimos que por favor oren por todas las víctimas del terremoto en Haití, ya que les espera un largo trayecto de recuperación. Entre otras noticias, el equipo de liderazgo de Ministerios de Jóvenes de la Asociación, formado por los coordinadores JA, coordinadores de conquistadores, instructores, el equipo de eventos y el recién formado equipo de medios de comunicación juvenil, celebraron el retiro de planificación anual a principios de este mes. Después de ser celebrado en el campamento de Tranquil Valley en Nueva Jersey durante los últimos años, este retiro anual se llevó a cabo en nuestro propio acampamento de Berkshire. Este año, el retiro tomó un formato diferente ya que el liderazgo de la asociación vio bien centrarse en proyectos de servicios comunitarios y de evangelismo para llevar a los jóvenes a trabajar en el corazón de la comunidad. El retiro fue usado como una oportunidad para consolidar algunos de los programas, ideas y temas para el entrante año 2011. El retiro fue dirigido juntamente por Ángel Reyes y mi co-anfitrión, Darwin García. Darwin, cuéntanos cómo estuvo. Bueno, Joan, tendría que decir que fue una experiencia maravillosa. Gracias a la colaboración de todos los participantes, hemos tenido un gran fin de semana. A Ángel y Terry les fue delegada por el Pastor Cortés la responsabilidad de dirigir las actividades del fin de semana, ya que no se sentía bien por razones de salud y necesitaba el fin de semana para recuperarse. Sin embargo, mientras nos preparamos para abrazar nuevos medios de tecnología, el Pastor Cortés fue capaz de unirse a nosotros por medios de videoconferencia. El Pastor Cortés se unió a nosotros en dos ocasiones a lo largo del fin de semana y estuvo de acuerdo que aunque nos echaba de menos a nosotros, un poco de tiempo para descansar era lo mejor para él. Así es, Darwin. El descanso lo hizo muy bien. Así que gracias a ti y gracias a ustedes por las oraciones por José. Mientras la asociación busca integrar los medios de tecnologías y recursos adicionales que están disponibles hoy en día, invitamos al Pastor Rubén Merino del Departamento de Servicios Comunitarios Adventista para unirse en este año en el retiro. Allí anunció que el Departamento Juvenil pondrá en marcha un nuevo Departamento de Medios de Comunicación. Este departamento se encarga de utilizar la mejor combinación de correos electrónicos, videos, imágenes y medios de comunicaciones en línea para mantener el mensaje del amor de Jesús actual y accesible para los jóvenes amantes de la tecnología. Como se mencionó, el enfoque del Departamento Juvenil de la Asociación de Grand Nueva York en el 2011 será uno que se centra en el servicio de comunidad y la evangelización. Durante el retiro del liderazgo de la asociación, se tomó tiempo para centrarse en estos elementos, mientras los líderes de diferentes zonas se reunieron en pequeños grupos para discutir las diferentes opciones que están disponibles tanto para las iglesias locales como las distintas regiones de la asociación. Se decidió que cada área, ya sea el Bronx, Queensland Island, Staten Island y Upstate, se llevará a cabo una iniciativa a nivel regional para el servicio de la comunidad que se ejecutará durante todo el año. El objetivo es mostrar a las comunidades locales que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un miembro activo de la comunidad que tiene todos los intereses y necesidades en las personas. Joan, ¿sabes si la asociación tiene eventos para el 2011? ¿Hay algunos eventos interesantes que los jóvenes deberían saber? De hecho, sí tenemos, Darwin. El primero es de los eventos más asistidos y disfrutados del año. El domingo 2 de enero, la asociación estará celebrando su viaje anual de esquiar en la montaña Big Boulder en Blakeslee, Pennsylvania. Las entradas para este evento estarán disponibles allá a partir de las 9 de la mañana. Como siempre, las entradas para este evento tienen buenos precios e incluyen todo el equipo necesario y el lift ticket. Venga y disfrute de la nieve con todos sus amigos y familiares. Para obtener información adicional, por favor vaya a la página web del Departamento de Jóvenes, www.gnycyouth.com y seleccione la sección de noticias donde encontrará todos los detalles. Recuerde, sea cuidadoso a medida que disfrute esquiando en la nieve. Suena como un buen día para todos a un buen precio. Y hablando de buenos precios y la economía, el Departamento de Jóvenes ha designado el sábado 8 de enero para el primer proyecto comunitario local de jóvenes. Este día, el Departamento de Jóvenes ha pedido a los jóvenes conquistadores, aventureros, adultos que deseen unirse a salir a la comunidad y orar por los negocios locales cerca de su iglesia. Aproveche esta oportunidad para caminar a lo largo de su vecindario en pequeños grupos, orar por el mayor número de negocios posible. Esta es la excelente manera de mostrar a la comunidad que nuestra iglesia se preocupa por los que nos rodean, así como una oportunidad para difundir el mensaje de Dios más allá de las paredes de la iglesia. Por último, la conferencia va a tener el Congreso de Evangelismo y Liderazgo de Jóvenes Adventistas 2011, comenzando a partir el viernes 21 de enero hasta el domingo 23 de enero en el Hotel Hilton en Stanford, Connecticut. El programa se centrará en la capacitación de líderes y jóvenes en las áreas de la evangelización, grupos pequeños y predicación, además de los diversos programas básicos de conquistadores, aventureros, liderazgo juvenil y el Cuerpo de Servicio de Emergencias de Jóvenes Adventistas. Este año también incluirá las certificaciones del Cuerpo de Voluntarios de la Salud y el de Medios de Comunicación de Jóvenes. También habrá seminarios acerca de la educación adventista y servicios comunitarios adventistas. Todos los candidatos que desean tomar cualquiera de estos cursos y graduarse a final de año deben estar presentes durante el fin de semana y tomar parte en el servicio de dedicación. Para los interesados de formularios de inscripción e información, se puede encontrar en la página web del Departamento de Jóvenes Adventistas, www.gnycyouth.com. Gracias por compartir con nosotros en YouthCast Latino. Nos despedimos, Joanne Cortés y Darun García. Y ahora tendremos un breve mensaje para estos días festivos por el Pastor José Cortés. Y recuerden, sintonícenos el próximo mes en nuestro YouthCast Latino. Este es un tiempo que no podemos ignorar. Un año más, con bendiciones, victorias, derrotas, momentos felices y también algunas ocasiones tristes, ya casi terminan. Durante estos días de diciembre, aquí en Nueva York y alrededor del mundo, es imposible no notar la estación. Aunque sabemos que Jesús no nació en diciembre 25, podemos estar felices porque nació, porque vivió en esta tierra y murió por nosotros, y porque hoy intercede en nuestro favor. La estación navideña es el tiempo cuando la mayoría de los americanos están dispuestos a pensar y reflexionar en sus vidas espirituales. Así que, por favor, no desperdicies tu tiempo discutiendo acerca de fechas y arbolitos de Navidad. Aprovecha la oportunidad para compartir a Jesús con otras personas. José, Joel, ¿ustedes quieren decir algo? Sí. Ok, a ver, Joel, ¿qué tú quieres decir? Di algo. ¿Feliz? Feliz Navidad. Ok, José, ¿qué tú quieres decir? Feliz, esa razón para mi estación. Ay, qué lindo, Jesús, la razón para esta estación. En este tiempo del año, aunque pueda ser una estación feliz para muchos, también puede ser triste y deprimente para otros, a causa de la separación, la distancia, la falta de trabajo o la pérdida de un ser querido. Si te encuentras en esta situación, por favor, no te quedes encerrado. Busca a otros que tengan necesidad y comparte. Una sonrisa, un abrazo, una llamada, una visita, flores, alimentos, un buen libro, juguetes, pueden hacer mucho por alguien en necesidad durante estas Navidades. El compartir levantará tu espíritu y te sentirás mucho mejor. Toma tiempo para contar la historia de Navidad a tus vecinos, amigos, niños y jóvenes. Si no fuera por Dios que nos dio su Hijo, Jesús, no habría esperanza para nuestro mundo. Como familia queríamos tomar estos momentos para animarte y desearte lo mejor. Recuerda, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y sus bendiciones están disponibles para ti hoy. Es por su gracia que te puedo asegurar que tu vida no es un fracaso, que tus errores no son fatales y que lo mejor todavía está por venir. De parte del equipo de liderazgo del Departamento de Jóvenes y de miles de jóvenes en la Gran Conferencia del Gran Nueva York, queremos agradecerte por tu trabajo, por tu ardua labor y por tu dedicación. Ha sido una bendición para muchos. Al concluir el año 2010, queremos desearte esperanza, felicidad y salud. Pero sobre todo queremos animarte a mantener tu esperanza en el día cuando estemos cara a cara con Jesús. El año 2011 será un año maravilloso. Anhelamos juntar nuestras manos y trabajar juntos para alcanzar esta ciudad, que es la ciudad de Dios. Tu ciudad y mi ciudad. Oramos por ti y te queremos mucho. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video